Quiero volver nuevamente a tu lado No puedo más vivir desamparado Quiero volver a sentir tu presencia Y llenar otra vez mi vacío Señor De tu Espíritu Santo Yo quiero volver a ese primer amor Y volver a llorar como lo hacía un día Cuando tú me llenabas Y yo quiero tener de tu Espíritu Santo Tú por siempre en mi vida Ven ahora Señor Te necesito hoy Ya me siento humillado Quiero volver nuevamente a tu lado No puedo más vivir desamparado Quiero volver a sentir tu presencia Y llenar otra vez mi vacío Señor De tu Espíritu Santo Yo quiero volver a ese primer amor Y volver a llorar como lo hacía un día Cuando tú me llenabas Y yo quiero tener de tu Espíritu Santo Ven ahora Señor Te necesito hoy Ya me siento humillado Y yo quiero tener de tu Espíritu Santo Y yo quiero tener de tu Espíritu Santo Ven ahora Señor Te necesito hoy Ya me siento humillado Y yo quiero tener de tu Espíritu Santo 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 Gracias.